¿Tienes problemas con tu perro y no sabes qué hacer? ¿Crees que no tienen solución? Pues todo lo encontrarás y lo aprenderás aquí, en Borja Caponi Academy. Y ahora te voy a contar cuáles pueden ser tus verdaderos problemas. Y estate atento porque te puede interesar y mucho. ¿Tu perro te tira de la correa? ¿O tal vez ansiedad por separación? ¿Quizás se te escapa cuando lo sueltas en el parque? ¿Ataca a otros perros e incluso te reta y ha intentado morderte? En Borja Caponi Academy encontrarás la solución. Y sí, sí, mucho más fácil de lo que te han contado. Aquí aprenderás a entender la verdadera simbiosis con tu perro. Y a no ser un dispensador de comida. Aquí aprenderás a entender el verdadero estudio de campo. Y a manejar la correa y la técnica especializada solo en Borja Caponi Academy. Aquí aprenderás a entender todo el lenguaje corporal de tu perro. Y de todos los perros. Además de todos los tipos de ladridos y gemidos que emiten estos animales. Entiendo que tu perro tiene más de 250 millones de receptores olfativos. Y puede que no te des cuenta de que te está todo el tiempo analizando. Todos tus estados emocionales hacen que tu perro se comporte de una manera o de otra. Por eso es muy importante entender a perfección lo que dicen sus orejas, lo que dicen sus pupilas, lo que dice su lengua, lo que dice todo su cuerpo. ¿Dónde lo aprenderás? Ya sabes, aquí en Borja Caponi Academy. Entiende que tu perro tiene que saber que tú eres el que tienes la iniciativa. Por eso tus estados de ánimo tienen que ser de tranquilidad, de estabilidad y sobre todo de confianza plena en uno mismo. Y ahora te voy a contar todos los estados de ánimo que hacen que tu perro no pueda confiar en ti. ¿Cuáles son? Muy sencillo, irritabilidad, frustración, inseguridad, melancolía extrema. Todos estos estados de ánimo van a hacer que tu perro jamás pueda confiar en ti. Todo esto hace que tu nivel químico y tus hormonas estén disparadas. Y esto hace que tu perro te capte inestable. Y así nunca llegarás a encontrar la iniciativa natural para poder tener el control de los perros, el control de tu perro. Y en definitiva, tomarte personal a las acciones de tu perro harán que la simbiosis sea un desastre. Y quién se va a llevar la peor parte, todo el mundo lo sabe. Ya lo sabemos, ¿quién es tu perro? Por cierto, se me olvidaba, si decides tener un perro, piénsalo un ano, mil, mil millones de veces. Porque como siempre digo, antes de tener un perro, aprende su mente, aprende su psicología. Y por supuesto, no lo abandones. Amigos, ya sabéis que podéis localizarme en www.borjagaponi.com Y si es que no lo estás, suscríbete al canal Borja Gaponi Academy. Dale un like, que se agradece de corazón. Gracias. 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 Gracias.